Y usted es bien chismosa, ¿verdad? ¿Le puedo preguntar yo algo ahora? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo el amor? Lupita, Lupita, hay cosas que no se pregunta. Y aquí, la que hace las preguntas soy yo. ¿Cómo vamos, doctora? Yo la veo muy bien. Que siga con el tratamiento. No creo que le vuelva un brote para él. No creo que le vuelva un brote para él.